Se trata de las máximas calificaciones que otorga esta firma internacional a los entes territoriales. La calificación triple A tiene que ver con la deuda a largo plazo y la F1 más para deuda a corto plazo. Esto además representa, según el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, un espaldarazo para las finanzas regionales. Puesto que para entregar dicho resultado fueron analizados tanto la situación actual como las perspectivas a futuro en temas de contención de COVID-19 y la reactivación económica. Quiero compartir con todos los antioqueños y antioqueñas este espaldarazo al departamento porque tiene dos inmensos significados para ellos. Uno, el hecho de que las contribuciones que hacen al departamento y esa cultura de pago son importantes pero además reconocidas internacionalmente. Dicha calificación le permite al departamento contratar nuevos créditos tanto en la banca nacional como internacional. Con ese respaldo que la FIS ha dado a las finanzas del departamento y sobre todo al comportamiento económico que el departamento pueda tener en el futuro próximo y lejano hace del departamento y sus finanzas un proceso muy claro, muy preciso, de mucha confianza en la reactivación económica que el departamento puede tener a futuro. Este resultado, según la administración departamental, también se logra gracias a la cultura de pago que han adoptado los contribuyentes.